seguimos hablando sobre lo que pasó el sábado y en cuanto los artistas se refiere vamos a hablar de el alfa el jefe que cerró un supermercado y compró miles de artículos para repartirlo estamos hablando de alimentos en a los afectados en jaina en su zona en su barrio vamos a ver el momento en el que el alfa pues se da su baño de pueblo con la gente eso eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un gran gesto del alfa que en ese momento de tragedia o de que estaban afectados los residentes en Jaina, pues, estuvo por allá llevando ayuda, cerrando un supermercado, que no me parece que fue un supermercado grande, sino un supermercado, ¿verdad? De la zona, sí. De pequeño, de la zona, de que la gente, pues, va. Son los primeros sitios a los que los vecinos van cuando quieren abastecerse de productos. Así que, pues, lo cerró. Pagó un buen dinero. Me parece que se llevó por lo menos un millón de pesitos ahí. Y lo entregó en comida a toda esa gente de Jaina. Así que, buen gesto ahí por parte del alfa, el jefe. Sí, sí, sí. Y son de las cosas que el alfa ha hecho para aportar, ¿verdad? Y tiró su pullita ahí diciendo que vamos a esto brutal, que tienen que ponerse la pila, que nada más no es foto. Y selfie. Que hay que salir a la calle a hacer la obra, ¿me entiendes? Y el alfa, ¿me entiendes? Es un artista ya demasiado grande y son cosas, ¿verdad? Que ya él como de los artistas más grandes ya que tiene este país, es influencer. Le sale a hacerlo y siempre lo hace con todo el corazón. Pero tú sabes que han criticado mucho, bueno, meterte este main, a Chedi. Ay. A Chedi. Porque tú sabes que ella sale hablando en las redes mucho, critica al alfa, critica a los fuckers. Entonces, a ella la cuestionaron diciéndole, ¿y dónde está tu aporte, Chedi? Y ella incluso le inventó la main a uno de los que le preguntó. Y está siendo muy acabada en las redes. Y yo sí me alegro de eso. Porque Chedi y Fautomata son de las dos personas y Watson son tres personas que tú lo oyes hablando, que tú lo ves hablando en las redes y haciendo y acabando a fulano, ¿me entiendes? De la cosa negativa, pero ¿por qué no suben? Está bien que Santiago hizo su telemaratón y dos, pero recaudó fondos que al final vienen destinados de la mano de John Péame para EGD. Sí, eso es así. ¿Por qué no subieron al alfa felicitándolo? ¿Me entiendes? Porque ellos nada más quieren criticar a los malos, pero ¿por qué no hacen lo bueno? ¿Por qué Chedi, que me acaba el alfa cada rato, por qué no subió esta obra buena? O mejor aún, porque no se unió a la obra. Sí. No ha aportado nada. Entonces hablan y hablan y no hacen nada al final. ¿Me entiendes? Ten nada, todo lo de ella, de ella es puro, bla, bla, bla. ¿Me entiendes? Entonces, ay, es un TVT, ese disco. Ay, de la Paloma, de Puerto Rico. Sí, me acuerdo. Eso fue, no, es medio contemporáneo, que es mi contemporáneo, porque eso fue de 2003 a 2004. Sí. Entonces, Chedi, usted no se puede quillar, porque la gente, la gente, la cuestión de las redes sociales, mandando a todo el mundo a bañar y diciéndote que son robots, que está comentando, no son robots, son, un robot no te va a comentar eso. Un robot, un robot te va a comentar, dice, Chedi, ¿por qué tú no aportas? Tú estás clara que son la gente que, porque tú te has buscado eso, porque tú, tú y Fautomata y Watson se han cogido las redes para estar acabando al otro, pero ustedes no hacen nada tampoco por la patria. ¿Entiendes? ¿Dónde está tu aporte? No, que si yo creo que detrás de cámara, no, usted es una figura pública, publiquelo. ¿Dónde está tu aporte? Deja de estar hablando tanta porquería, acabando esta gente y cuando hacen algo positivo, usted no la vemos ahí también a lo positivo, usted nada más hablan y hablan y no, y no, y no aportan ni nada, ni un crédito de arena ni salen a ver. Mira, yo sé que tú te en olla, porque esos tres pesos que te buscaste en el edificio azul allá, en la capital, yo sé que tú te en olla, pero si tú te en olla y no puedes aportar, por lo menos cállate y no estés jodiendo tanto, para la hora que se necesite, no te mencionen, coño, pero y Chedi, que habla tanto, ¿y por qué no está aquí ahora? Porque eso es, entonces ya se busca que hagan eso, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo quería decirle. Bueno, eh. Y falta más también. No, pero falta más, falta más, falta más llegaron a decir que se habían muerto, tiraron noticias falsas. Sí, eso es fallo, eso es falso, eso es falso. Eso es falso, porque yo. Si falta más de la pota ahí, yo creo que lo voy a bancar un poquito. Es falso, falta más, falta más, yo lo vi quejándose también, echándole la culpa a la gente del COE por la mala información, pero que ellos nada más, ellos nada más saben escribir en un teclado, pero ellos no salen y van a los sitios vulnerables, pues ya la gente, ellos toto mata y Chedi, ellos nada más paran hablando, pero no salen.